Pero, para demostrarte a ti, que en Cuba no todo el mundo es igual, tengo la historia, la triste historia de una farandulera, hija de un general, un comandante, ¿cómo se llama el, pero es un comandante? General de división Espinosa, ¿no? Bueno, pues anoche, la Isita, la nieta, la hija de Espinosa, la pariente, la Isita, hemos hablado de ella mil veces aquí, la feita, la que se da, tú sabes, la ínfula de gran aristócrata, la que puede viajar, la que puede gozar, la que puede estar en los callos, en el jacuzzi, para que tú veas. Ayer, la Isita estuvo en una discoteca, LM, creo que se llama. Ahí estuvo, se fajó con el novio, dicen que tuvieron problemas, discusiones, y demás, y demás, y demás. Y saliendo de la discoteca, a altas horas de la madrugada, Leicita, que parece que no, no maneja bien bebida, Leicita chocó con un carro de policía. Ahí está el momento. Por supuesto, a Leicita no le pasó nada, porque Leicita dijo que ella era la hija, la nieta del general Espinosa, y que, bueno, todo se solucionó. Todo. De la mejor manera posible. Sal tú, que te pase a ti, que seas tú el que choca un carro de policía, para que tú veas que te meten peligro, desacato, desobediencia. Díganme ustedes, si esto no es un delito para encauzar a Leicita, salir a la calle vestido de blanco, a gritar libertad, no es un delito, no puso en peligro la vida de nadie. Esto de Leicita manejando borracha, sí es un peligro, sí pudo matar a alguien. Pero Leicita no está presa, ni tiene suspendida la licencia, ni le han puesto una orden de peligrosidad por manejar borracha. ¿Por qué? Porque Leicita es la nieta del general de división Espinosa. Esa es la cuba de Sandro Castro, de los nietos de los generales, de los hijos de los extranjeros, de los diplomáticos. Son dos cubas, o varias cubas, diferentes cubas, las que pueden disfrutar esta gente que vive en un estatus social como usted y yo podemos vivir aquí, trabajando en una buena casa, con aire acondicionado, con carro, con condiciones. Pero es un estatus y una forma de vida que se le está negada al pueblo cubano. Si no eres hijo, marido de la hija, marido, novio de la nieta, de algún general o de algún coronel, ¿te acuerdas aquello del amiguito coronel? Coronel, si no eres de esa claque, para ti los lujos son imposibles. Para ti los lujos son realmente eso, lujos. Y estos lujos, este estatus de vida, no se consigue, caballero, con ser baboso. Porque yo veo que los babosos, que los que se arrastran a los pies de los dictadores, quieren ganar mérito para poder vivir esta vida. Usted, perro muerto, chupameao, usted nunca será de sangre azul como Leicita. Usted puede aspirar a que Leicita le dé la cartera y usted cargue la cartera y vaya con Leicita en el carro y usted se sienta superior al que está esperando la botella o el camello. Pero tú no eres igual a Leicita. Leicita te lo demuestra en cada momento. Por eso, ahora que el 15 de noviembre los pioneros hicieron todo un acto en el que demostraron el adoctrinamiento, le quiero decir al baboso, al hijo del baboso, le quiero decir al adoctrinado y al padre que deja que adoctrinen a sus hijos, que ustedes nunca, nunca, por mucho que perren, nunca estarán a la altura de los hijos y los nietos y los familiares directos de los dueños de la granja. Así que por lo menos, date un respetón y no permitas que tus hijos hagan esto. Los pioneros de nuestra escuela y de Cuba, estamos seguros de que nada ni nadie detendrá nuestra revolución. Sepan, señores imperialistas, que hoy están en nuestras escuelas el relevo de la revolución y del futuro. Que daremos nuestro apoyo a la patria, siendo mejores cada día, amando a nuestros héroes, estudiando la historia, que podrán contar con nosotros para cualquier tarea que la revolución necesite. A la educación, ponle corazón. Pioneros para el comunismo, seremos como el Che. Muchas gracias. Tú ves esta gente que deja que sus hijos caigan en esto, que aplauden a sus hijos por caer en esto. Para ustedes, amores, lo que hay es esta caldosa. Para ustedes, para todos los que fueron a perrear, agredir, a dar un acto de repudio, para todos los que fueron a destruirse ante los ojos de sus hijos y de sus familiares que viven en Estados Unidos. Para ustedes, hay esto. Este es el mayor premio que se le puede dar a un perro. Huesos, caldo de huesos, caldo de huesos, la sobra de los amos. Me siento tan orgulloso, tan feliz, tan contento de ver lo que ustedes valen. Y ustedes saben por qué ustedes no están gritando patria y vida. Porque nosotros no estamos dispuestos a pagarle con una caldosa de hueso. Porque una persona que es capaz de agredir a un hermano, de prestarse para el descaro comunista, lo mínimo que merece es que te paguen con esto. Mira qué rica, mira qué rica se ve tu pago. Mientras Leicita, la que maneja borracha, vive de esta manera. Compara los lujos de Leicita, las posibilidades de Leicita, con tu caldo sucio de huesos. Eso es lo que vales. Eso es lo que vale tu moral. Eso es lo que vale tu familia. Y eso es lo que vale tu decoro. Estás recibiendo el pago. Estás siendo bien pagado porque te lo mereces. Por eso es que contra ustedes no hay que hacer nada físico. Pero ustedes mismos se están destruyendo. Ustedes mismos están poniéndose su precio. El día que nosotros decidamos tirarles la carne y dejarles de dar el hueso, hasta ese día tú vas a estar del lado del comunismo. Pero nosotros no queremos gente como tú. Nosotros no nos da la gana de que gente como tú, que tiene las manos manchadas de sangre, que tiene la moral pisoteada, pueda estar de nuestro lado gritando libertad. Tú pagarás con todas las garantías cuando el pueblo cubano decida tomar las calles. Y eso va a ser pronto porque el pueblo despertó. Hoy mi pueblo despertó, se acabó la corrupción, ya no quieren más relajo, comunista pa' carajo. Hoy mi pueblo despertó, se acabó la corrupción, ya no quieren más relajo, comunista pa' carajo.